El primer accidente ocurrió este lunes a las 3 y 10 de la mañana en el sector de la avenida Santander con calle 23, cuando un bus afiliado a la empresa Omega atropelló a un peatón. En el accidente resultó herido el señor Edgar Javier Varela Vargas, de 37 años, oriundo de Bucaramanga, quien se encuentra pagando una condena en la cárcel de San Gil y tenía un permiso de 72 horas. El sujeto en mención intentó cruzar la avenida al parecer, sin notar la presencia del bus que cubría la ruta Cúcuta-Bogotá. Al lugar del accidente acudió el Cuerpo de Bomberos de San Gil para prestar los primeros auxilios y reemitir al herido hasta la Clínica Santa Cruz de la Loma, en donde fue diagnosticado con politraumatismos y trauma cráneo encefálico severo. Para mí hay mucha hipótesis, una de ellas es no observancia del peatón, si venían vehículos de ambos costados, tanto de su izquierda como de su derecha, para poder cruzar la avenida nacional. Y desafortunadamente pues venía este señor, sigo insistiendo, afortunadamente venía despacio, no muy rápido porque si no estaríamos, no diciendo que estaba lesionado, sino que estaría de pronto más allá. Entonces, este fue el accidente que tuvimos a las tres, tres y media de la mañana del día de hoy. Edgar Javier Varela Vargas, después de haber sido atendido en la clínica de San Gil, fue remitido a la ciudad de Bucaramanga, para valoración en un tercer nivel debido al trauma cráneo encefálico presentado. El segundo accidente se presentó este lunes a las 10 y 53 de la mañana, en la avenida 19 con calle 22, barrio Betania. Según testigos, el vehículo Chevrolet Vitara conducía en sentido Pinchote-San Gil e intentó realizar un cruce sin notar la presencia del motociclista. A ver, yo alcanzo a ver que el señor del carro, un carrito azulito, hacer un giro, creo que no es prohibido hacer ese giro. Primero, pues casi otro muchacho le pega por detrás y después de que hizo el giro completo, atropelló al señor de la moto. Yo estaba ahí en el balcón y yo salía a auxiliar al señor y llegaron los bomberos, muy rápido los señores de los bomberos para atender estos casos acá en San Gil. El señor Jaime Hernández fue atendido por el Cuerpo de Bomberos y remitido hasta la institución médica por el organismo de socorro, en donde fue diagnosticado con fractura en la pierna izquierda.